Rodolfo me trajo aquí a Santana porque me dijo que me iba a mostrar el animal con las patas más largas del refugio. Y nos echamos un volado a ver si yo sabía cuál era. De ahí, a mí me parece que es esa araña y los de oro. Bueno, la néfila clavipes, así se llama. No, no, no. Hoy no vamos a hablar de la néfila, de estas arañotas que todo mundo le tiene miedo. Hoy vamos a hablar de una nota muy linda, un animal precioso, el venado con la blanca. El venado con la blanca. Las patas más largas del refugio. Vamos a conocerlo. Rodolfo, es la primera vez en 18 años de trabajar en Informe 11 que he podido estar tan cerca compartiendo con un venado. Bueno, este caso de chispita, verdad, que cuando llega ya es un animal que está improntado. Esto, esto, que sea un animal que se deja tocar y todo, definitivamente no es lo usual en los animales silvestres. Y menos en un venado. Y menos en un venado que nos ha visto a nosotros como cazadores. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que cuando un animal llega tan pequeño a cautiverio y las personas lo chinean mucho, el animal se acostumbra mucho y nos ve a nosotros como algo normal. Este es un animal que no puede ser liberado por esa situación. Venga. Chispita, venga. ¿No ve qué estamos haciendo en la entrevista? Venga, chispita. Venga, tome. Ven, ella responde bien. Yo creo que aquí hay algo muy importante. Y es que a la gente le encanta saber la historia detrás de los animales. ¿Cuál es la historia detrás de chispita? Chispita, Dave, estuvo muchos años, prácticamente dos años en cautiverio ilegal, en una casa, y era como una mascota, ¿verdad? Obviamente llega a este tamaño y llega a ser un dolor de cabeza. Estamos hablando de que la dieta de estos animales no es nada fácil, ¿verdad? Y van a comerse todo lo que puedan. Entonces van a ser un animal que definitivamente no es para que esté en una casa. Pero contrario a lo que podemos decir de chispita, más bien en el bosque, hay muy buenas noticias para el venado. Definitivamente. Y lo que sucede es que la población de venado ha ido en crecimiento. ¿Por qué? Porque las personas en Costa Rica estamos protegiendo más los bosques. Entonces ya no se está dando tanta cacería, aunque siempre se da, es menos. Y estas poblaciones las vamos a ver cada día más cerca de nuestras zonas en donde vivimos. Ese fue chispita. Vamos a ver si la volvemos a traer para acá. Es que se enamoró del camarógrafo. Eso es muy... Eso. Qué bueno eso, ¿verdad? Bueno, sí, definitivamente todo esto. Ahora hacemos mucho entrenamiento de revisar orejas, revisar ojos, las patas. Y que se levante para atrás nos quiere decir que las patas traseras están en perfectas condiciones. Ya no quiso. Yo me documenté. En mayo de 1995 fue nombrado o salió el decreto que lo nombraba símbolo nacional de Costa Rica. Y la verdad es que es uno de los animales más hermosos que hay en el Vida Silvestre y grandes, ¿no? Y definitivamente es el mamífero herbívoro el segundo. Primero está la danta y después viene el venado con la blanca. Sí, ahí le vi la colilla blanca. Lo que pasa es que como la tiene ahí... Y eso es cuando se asustan. Levantan esa cola y salen corriendo. Y entonces es como una señal para asustar a los depredadores. Le diste fruta, hojas de palo de jocote y esta última. Y este es guasimo. Le fascinan, le fascinan todo lo que son hojas y frutos. Pero en la naturaleza mucho... Todo lo que sea verde prácticamente que ellos lo prueban y si les gusta se lo comen todo. Se extienden, bueno, en todo el Pacífico pero en Guanacaste más. Sí, en la zona del Pacífico, del Pacífico Norte en donde tenemos el bosque seco. Sí, esa es como la zona predilecta. Y bueno, nos despedimos de Chispita que no debería estar aquí pero está aquí y es el mejor lugar donde puede estar para que la protejan. Exactamente. Sí, no, no. Y que cumplan este rol tan importante que es la educación ambiental.